Existe un gigantesco grupo político de extrema izquierda que pretende tomar el control total de la región latinoamericana. ¿Quiénes son sus representantes en Paraguay? En este video te lo vamos a contar todo. Los fenómenos que enfrentan nuestros países no son meramente locales y nacionales. Forma parte de una agenda continental, que comienza con la creación de las guerrillas armadas a partir de la Revolución Cubana. Con el ejemplo de Fidel Castro y el Che Guevara, y gracias al patrocinio de la Unión Soviética, Cuba se convierte en el centro de operaciones para difundir el comunismo por toda la región. Casi en cada país de Latinoamérica se formaron guerrillas. Ninguna de estas agrupaciones surgieron de forma espontánea. Todo formaba parte del plan para exportar el comunismo existente y en decadencia de Europa del Este hacia la región latinoamericana. En 1990 la Unión Soviética todavía existía. Pero ante su inminente colapso, Fidel Castro ya estaba organizando lo que más adelante iba a ser el cerebro del marxismo latinoamericano. Apenas caía el muro de Berlín, se formaba el Foro de Sao Paulo en 1991. Sus fundadores fueron Fidel Castro y Lula da Silva. Desde Paraguay fueron como representantes Víctor Barreiro y Cayetano Cuatroqui del Partido Democrático Popular, Hugo Richer y Mina Feliciangeli del Partido de los Trabajadores. Se reunirían regularmente para discutir sobre los avances de su agenda. La concepción del nuevo revolucionario latinoamericano no sería ya el obrero explotado, sino el campesino explotado y el indígena colonizado. En 30 años lograron un éxito demoledor. Controlan la mayoría de nuestros gobiernos. Durante décadas, sus estrategias orquestadas a lo largo y ancho de la región han pasado desapercibidas por sus oponentes políticos. Su avance es indiscutible y prueba de ello es el empobrecimiento de los países latinoamericanos que han tenido gobiernos de izquierda. Actualmente hay unos 120 partidos políticos de 26 países afiliados al Foro de Sao Paulo. Comunistas, progresistas y revolucionarios pertenecen todos a una misma agrupación. En la década de los 90 se crearon centenares de ONGs alrededor de toda Latinoamérica que promocionaban un mismo relato. Los militantes de viejos partidos comunistas o socialistas se reciclaron en novedosas ONGs de medio ambiente, feminismo, indigenismo, agroecología, derechos humanos y homosexuales. De esta forma, operarían desde partidos políticos invisibles a través de ONGs disfrazadas de humanitarismo. Esto serviría para convertir a sujetos marginados en portadores de nuevas versiones del marxismo-leninismo y lanzarlos a la provocación de conflictos bajo excusas de apariencias nobles, como la inclusión, la igualdad, el derecho a la tierra, a la educación, a la equidad, protección del medio ambiente y muchas otras. En la década de los 90 aparecen en Paraguay organizaciones como CERPAJ, Tierra Viva y la CODEUPI. Esta última organización fue férrea defensora de los líderes y secuestradores del EPP y de la cual su actual secretario ejecutivo, Óscar Ayala, fue el abogado defensor de la banda de Choré e íntimo amigo de los prófugos criminales epepistas, Juan Arrón y Anuncio Martí. Es en esta misma década que fenómenos políticos y sociales aparentemente inconexos comienzan a hacer ruido. En agosto de 1990 se lleva a cabo en Bolivia la primera marcha indigenista, en la que ya se destacaba la acción dirigente de Evo Morales. En 1992 aparece en Argentina la primera marcha del orgullo gay. En este mismo año, pero en Río de Janeiro, se realizan las sesiones de ecologismo popular y en Venezuela un coronel llamado Hugo Chávez Frías encabezó dos intentos de golpe de Estado y siete años más tarde ganó las elecciones presidenciales de ese país. Actualmente los partidos políticos paraguayos adheridos al Foro de Sao Paulo son Frente Huazú Partido Comunista Paraguayo Partido Convergencia Popular Socialista Partido del Movimiento Patriótico Popular Partido del Movimiento al Socialismo Partido País Solidario Partido de la Participación Ciudadana Partido Popular Tecoyoyá Partido Revolucionario Febrerista Esta organización de líderes de izquierda, junto con ONGs y guerrillas armadas, siempre han operado en conjunto. Actualmente el partido político de las FARC es miembro activo del Foro de Sao Paulo y desde allí se han venido orquestando los acuerdos de paz en Colombia, para lograr que guerrilleros colombianos hoy día gocen de toda clase de privilegios. Escaños en el Congreso, salarios pagados por el Estado, dinero para sus proyectos, libertad a sus cabecillas y muchos beneficios sin haber pagado por sus crímenes. En julio de 2019 se decidió renovar al Foro de Sao Paulo y lo bautizaron como el Grupo de Puebla. Treinta líderes izquierdistas de América Latina y España se reunieron y entre sus miembros destacaban Lula da Silva, Dilma Rousseff y Fernando Lugo. Acordaron defender la revolución bolivariana de Maduro, rechazar la aplicación del TIAR y desmantelar al Grupo de Lima. Desde el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla planifican y oxigenan las protestas masivas y violentas que se dan en nuestros países. Poseen todo un sistema de medios de comunicación, propios y externos, listos para hacer su trabajo de reimpulso de la izquierda, para lograr su reacomodo en el poder. Este plan articulado y maligno, que beneficia a unas cúpulas acomodadas, idiotiza y empobrece al resto de la población, a la que mantienen demasiado ocupada tratando de sobrevivir en el día a día. Esperanza Martínez figura como fundadora del Grupo de Puebla. Tanto ella como Fernando Lugo y Leo Rubín han participado de su quinta reunión vía Zoom el 16 de mayo del 2020. La izquierda no descansa y acaparar el poder en todos los países de la región es su principal objetivo. ¿Qué controlan en Paraguay los representantes del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla? Del Frente Guasú, Esperanza Martínez es la presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. Fernando Lugo es el vicepresidente del Senado paraguayo. Del Partido Revolucionario Febrerista, se encuentra Euclides Acevedo como ministro del Interior. Del Partido Democrático Progresista, Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. También del PDP, Arnaldo Yusio, como ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas. Emilio Fuster, como coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando. Federico Jeter, el ex abogado del cabecilla del EPP, Alcides Oviedo, es el actual director jurídico de la Secretaría Nacional Anticorrupción y José Cazañas Levy como director de anticorrupción del Ministerio de Educación. ¿Cómo es posible que políticos que están vinculados ideológicamente con criminales de las FARC ocupen posiciones de poder clave para combatir a la guerrilla epepista, el narcotráfico y a la vez manejen el presupuesto de la nación? No es de extrañar la fuerte campaña orquestada en Paraguay desde ambas cámaras por políticos, medios de comunicación y ONGs de izquierda para eliminar a la fuerza de tarea conjunta, ya que esta agrupación frena la libre implementación de su agenda. En mayo de 2016, el senador Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista, partido afiliado al Foro de Sao Paulo, presentó un proyecto de ley para eliminar la fuerza de tarea conjunta, bajo el argumento de que no se observaban resultados en el norte. La misma ley se presentaba en la Cámara de Diputados. Los que buscaban la derogación de la ley que creó a la fuerza de tarea conjunta fueron las exdiputadas Karina Rodríguez y Rocío Casco, ambas socialistas del Movimiento Avanza País, el exdiputado Ramón Duarte, del Frente Guasú, partido afiliado al Foro de Sao Paulo, y los diputados socialistas Víctor Ríos y Carlos Portillo, del PLRA. El año pasado, durante las violentas revueltas ocurridas en Chile, Ecuador y Perú, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no contuvieron la emoción y festejaron lo sucedido, revelando que los planes del Foro de Sao Paulo se estaban cumpliendo. Estamos en manos de una red inmensa de criminales que año tras año logra mayores cuotas de poder. Mientras los países latinoamericanos que antes eran ricos, hoy viven la esclavitud del socialismo del siglo XXI. Los políticos asociados al Foro del Crimen deben ser extirpados de nuestros gobiernos. Las ONGs que adoctrinan e idiotizan no pueden seguir siendo financiadas con dinero de los contribuyentes. Estamos en una fase en la que todavía podemos frenar el avance de los terroristas. Paraguay no cederá ni se doblegará ante los líderes del Foro del Crimen.